El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. No cabe duda, lo que antes podías comprar con un peso, hoy vale un blanquillo. El gran Macraf. Hace unos días, el Inegi dio a conocer el nivel de la inflación en el mes de febrero de 2022, el cual registró una variación de 0.83% respecto al mes anterior, posicionando la inflación general anual en 7.28%. Y dentro de sus componentes, la subyacente mostró un aumento de 0.76% mensual y de 6.59% anual, mientras que la no subyacente creció 1.04% a tasa mensual y 9.34% a tasa anual. Será este jueves 24 de marzo cuando se publique la inflación de la primera quincena del mes de marzo, para la cual hay consenso de un nivel mayor, aun cuando desde hace unas semanas el gobierno ha dejado de cobrar el IEPS a las gasolinas. Lo anterior cobra relevancia porque el nivel inflacionario en el país tiene dos grandes componentes. Primero, lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y segundo, la situación económica interna. Sobre la situación internacional, y de acuerdo con varios analistas, se espera que los altos precios del petróleo sean un escenario transitorio, es decir, que en los próximos meses se puede observar una estabilización a la baja del precio del energético, con lo cual el gobierno federal puede reactivar el cobro del IEPS y anular los incentivos fiscales a los dueños de las gasolineras, evitando de esta forma un impacto directo y profundo a las finanzas públicas. Sin embargo, la duración del conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado que exista la posibilidad de un escenario de alza de los precios del petróleo por un mayor tiempo, lo que provocaría un serio desajuste en las finanzas públicas del país si se decide mantener el estímulo de no cobrar esos impuestos. Asimismo, la existencia de una mayor interconexión entre los diferentes mercados de materias primas genera que cualquier modificación al precio de los commodities tenga un impacto mucho más rápido y no solamente estamos hablando de metales como el oro, la plata o el cobre, sino de todo tipo de insumos básicos para la producción. Por el lado de la situación económica interna, hay diferentes situaciones que hacen que el nivel de la inflación aumente, por ejemplo, el incremento en el índice nacional de precios al productor, un indicador que mide lo que le cuesta a los oferentes realizar los bienes y o servicios que ofrecen en el mercado, valor que se ve reflejado en el nivel de los precios a los consumidores. Alimentos y bebidas no alcohólicas, así como el transporte, son los de mayor impacto a los bolsillos de los ciudadanos. Otro elemento es la situación en el mercado laboral que, como lo he mencionado en otras ocasiones, se encuentra en un nivel deficitario de poco más de un millón de empleos y, por supuesto, la falta de inversión en el país, que dicho sea de paso, de acuerdo con datos de la Inegi, tuvo una disminución en el último trimestre del año. Los siguientes meses no serán sencillos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Las grandes economías como la Unión Europea y los países que la conforman, Estados Unidos, Canadá o China, empezarán a tomar decisiones de política monetaria muy importantes. Para muestra, las declaraciones realizadas recientemente por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, sobre la posibilidad de un incremento más agresivo de la tasa de referencia en aquel país que incluso podría rebasar los 25 puntos base y colocarse hasta los 50 puntos base. Escenario que pondrá a prueba el nivel de reacción del Banco de México y su recién llegada gobernadora, dado que deberá posicionarse, si no en un escenario igual de agresivo, si en uno bastante reactivo para poder combatir de manera frontal las altas tasas inflacionarias, aunque tendrán un problema muy interesante. La falta de coordinación con la política fiscal de la actual administración, cuyo eje principal de acción son las medidas económicas populistas que tienen un choque natural con la política monetaria que en estos momentos se requiere. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.